Y el sentir del misionero, que lejos de hablar de crisis, que lejos de hablar de que está todo mal, en un conjunto de solidaridad entre aquel que vendió la tierra a un precio simbólico para aquellos productores minifundistas, de esa familia agricultora misionera que está siendo envasado para poder darle un valor agregado a su familia, pero a su vez también beneficiando al bolsillo del misionero y de cualquiera que pasa de cualquier lugar del país que nos visita. Se conjugan un montón de cosas, un Estado presente, como es el gobierno de la renovación que ha dado los fondos a través del gobernador y el vicegobernador para poder adquirir este predio. Un conjunto de cosas que significan el sentir y el actuar del misionero. Por eso mismo nosotros como misioneros y siempre fortaleciendo el misionerismo, trabajar desde la banca al Congreso para fortalecer lo que tenga que ver con los proyectos del misionero, para los misioneros en este caso, para que las infraestructuras necesarias lleguen a este lugar y que podamos mejorar la calidad de vida de todas las familias que viven de los envasados y de los productos regionales que hoy acá se venden y se exponen. Esto es misionerismo, misionerismo puro, en donde vemos productos misioneros de alta calidad para los misioneros y las misioneras, pero también para el resto del país y del mundo. Gracias. 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 Gracias.